A la nauco Irrite la codicia por rumbos ignorados A la sonante tetis y bramadores austros El pino que habitaba del betis fortunado Las márgenes amenas vestidas de amaranto Impunemente admire los deliciosos campos Del gangues caudaloso de aromas coronado Tú, verde y apacible, ribera de la nauco Para mí más alegre que los bosques y dalios Y las vegas hermosas de la plácida Pafos Resonarás continuo con mis humildes cantos Y cuando ya mi sombra, sobre el funesto barco Visite del erevo los valles solitarios En tus umbrías selvas y retirados antros Erraré cual un día, tal vez abandonando La silenciosa margen de los estigios lagos La turba dolorida de los pueblos cercanos Evocará mis manes con lastimero llanto Y ante la triste tumba de funerales ramos Vestida y olorosa con perfumes indianos Dirá, llorando Filis, aquí descansa Fabio Mil veces venturoso, pero tú, desdichado Por bárbaras naciones, lejos del clima patrio Débilmente vaciles al peso de los años Devoren tu cadáver los canes sanguinarios Que apacienta Caripnis en sus rudos peñascos Ni aplaque tus cenizas con ayes lastimados La pérfida consorte, ceñida de otros brazos Andrés Bello ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.